Hola, hola. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? A nombre de Inglés Corporativo les doy la más cordial bienvenida a esta primera videoconferencia de su módulo número 2. Mi nombre es Elena Méndez y con mucho gusto estaré compartiendo con ustedes el proceso de aprendizaje durante este módulo. ¿Cómo están? Cuéntenme, ¿ya entraron a la plataforma? Empecemos por ahí. ¿Alguien que nos comente? ¿Ya entramos a la plataforma? Sí. ¿Y qué tal me fue? Cuéntenme. Pues, ahorita, la primera, bueno, por lo menos lo que yo vi era el Cansever, el transporte. Sí. Y la segunda fue hacer oraciones en presente. En presente simple, ¿verdad? Muy bien. ¿Y ya vio los videos? ¿Ya participó en el foro de discusión o todavía no? Solo el primer video del, 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 del transporte. Del medio de transporte, ok. Muy bien, lo felicito. Muchas gracias. Vamos a ver qué me comenta Oscar. Oscar, ¿será que nos escucha? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Cuéntenos. ¿Cómo le va? ¿Cómo le fue la plataforma? Sí, ya ayer estuve viendo. Hacía una pasadita rápida. Ok. Y estoy haciendo las, las oraciones. Ah, muy bien. Pudo entrar sin ningún problema. Todo estuvo muy bien. Y ya empezó, ¿verdad? Ya empezó. Ok. Bueno, lo felicito. Muy bien. Vamos a ver si Abigail nos comenta, por favor, cómo estamos con la plataforma. Abigail. Hola, sí. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Cuéntenos. Muy bien. Y qué bien que usted va a estar también en el módulo 2 con nosotros. Gracias. Yo también estoy contenta. Pues fíjese que yo hasta ahorita me estoy metiendo aquí y a la plataforma no me he metido. Ok. Todavía no, ¿verdad? Pero ya vamos a ir juntos, mire, para que exploremos. A ver, María Girón, que nos comenta. Hello. Pues fíjese que todavía, solo nada más le he dado una vista hacia los temas, pero todavía no he empezado. Pero ya esta semana, sí, nos ponemos al día. Pero no tuvo problema el ingreso. ¿Verdad que la plataforma es muy amigable? Bastante amigable. Sí, ¿verdad? Bueno, me alegra mucho. Y ya vamos a ir juntos ahorita, ¿verdad? Vamos a hacer una visita para que nos terminemos de ubicar. Muy bien. Stephanie, welcome. ¡Qué bien! Mire, caritas conocidas, ¿verdad? Acá en el módulo. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a recordar primero que necesitamos, en primer lugar, el uso de los audífonos y el estar en un lugar apartado, ¿verdad? Para evitar que el ruido externo interfiera con la clase del resto de compañeros. Eso es un recordatorio. Y el segundo recordatorio es que la dinámica con la que trabajamos las clases en línea es diferente de la dinámica de las clases presenciales. En las clases en línea, usted ingresa a la plataforma, avanza en los ejercicios y cuando venimos a la videoconferencia, usted ya cubrió ese tema en la plataforma. De manera que acá estamos ampliando la práctica, estamos aclarando dudas y si hay algún ejercicio de repente que usted quisiera que desarrolláramos juntos, usted anota el número, nos lo dice acá y lo desarrollamos juntos con el mayor de los gustos, ¿verdad? De manera que esto se convierte como en un apoyo. Lo que le quiero decir es que usted no espere a que esta clase se dé para que usted empiece en la plataforma, sino usted avance, avance todo lo que usted desee. Recuerde que nuestra plataforma está habilitada 24-7 y usted pues puede avanzar en cualquier momento, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a hacer una visita rápida a la plataforma para... Hola, hola, buenas. Sí, dígame Ricardo. Este, solo quería preguntarle, fíjense que a mí no me han enviado ahorita la plataforma, el módulo 2. ¿No se lo han enviado todavía? No, no. ¿No ha recibido el correo, entonces, informativo? No, no, todavía no. ¿Dónde recibió usted el link para poder incorporarse a la videoconferencia? Me lo enviaron vía WhatsApp. Ah, ok. En ese mismo mensaje tendría que estar el link de la plataforma. Este, yo tuve que ingresar al correo así, pero no me salió el link de la plataforma. Vamos a hacer una cosa. Permítame, me voy a regresar. Vamos a ver. Ricardo Campos, ¿verdad? Sí. Vamos a ver, aquí le voy a enviar un mensajito. Se lo voy a enviar a todos, en realidad. Para las personas que estuvieron conmigo en el módulo anterior, ya tienen mi número. Sí, yo no estuve en el módulo anterior con usted. Sí, sí, sí. Las personas que nos estamos incorporando en este módulo, les estoy compartiendo acá por mensaje, el número mío, para que por favor lo anoten. Y me escribe un mensajito al WhatsApp diciéndome, soy Ricardo 9pm, y yo me voy a recordar que le debemos a usted, ahí me va a quedar su número, y yo voy a verificar mañana a primera hora lo que usted me está comentando. Con mucho gusto, mañana a primera hora le vamos a estar contactando. ¿Verdad? Pero sí necesito que me lo mande para yo tener su número. Ahorita. ¿Ya lo copió? Sí. Sí, vamos a ver. Sí. ¿Ya, verdad? ¿Ya lo puedo cerrar? Sí, ya. Ok, muchas gracias. Quedó atento entonces de recibir su mensajito por WhatsApp, ¿ok? ¿Cómo le pongo? Elena Méndez. Elena Méndez. Y usted solo me pone su nombre, 9pm, y yo me acuerdo. Ok. Vámonos entonces. Ya tiene los datos, ¿verdad Ricardo? ¿Estamos bien? Sí, sí. Ok, muchas gracias. Bueno, estamos acá en la plataforma. Esta es la plataforma en la que ustedes estarán trabajando todo este módulo. Debe de decir inglés en el módulo 2, ¿verdad? Eso es lo primero que van a verificar. Y si usted se fija, aquí tenemos dos pestañas que son las que más vamos a utilizar. La pestaña que se llama curso y la pestaña que se llama progreso. Cuando usted está en la pestaña que se llama curso, usted encuentra aquí las cinco secciones. Cada una de las secciones, cuando usted le da clic, le aparece acá el grupo de ejercicios que usted va a desarrollar, el grupo de contenidos, ¿verdad? Y usted va avanzando. Sección 1, sección 2, tiene sus ejercicios. En la sección 3 usted encuentra los ejercicios correspondientes a esa unidad y encuentra el examen de medio curso, ¿verdad? En la sección 3. Luego, la sección 4 solamente es ejercicios y la sección 5 tiene ejercicios y el examen final. Quiere decir que tenemos dos exámenes y cinco secciones de ejercicios. Como les decía anteriormente, la idea es que usted avance lo más que usted pueda, ¿verdad? De repente usted ve que un ejercicio, el puntaje está muy bajo, usted lo puede repetir. Recuerde que mientras más usted practica, mejor es el aprendizaje. Ahora bien, según nuestra proyección, el avance mínimo que esperamos de usted es, son cuatro semanas del módulo. En las dos primeras semanas estaremos cubriendo secciones 1, 2 y 3. Quiere decir que al final de la segunda semana, que es la mitad del curso, usted estará finalizando con su examen de medio curso. Luego, en la semana número 3, usted va a desarrollar conmigo la sección 4 y en la última semana, que es la semana 4, desarrollaremos juntos la sección 5 y el examen final. De esta manera estaríamos concluyendo con todo en las cuatro semanas. Le repito, este es el avance mínimo, ¿verdad? Si usted avanza, usted avanza lo más que despegue, ¿verdad? Entonces, y por ejemplo, estamos en la semana 2 y usted ya va por la sección 4, fabuloso. Y usted se incorpora siempre en las videoconferencias, porque acá siempre tenemos prácticas adicionales que siempre abonan a su aprendizaje. Quiero saber si estamos bien hasta el momento. ¿Sí? Sí. Muy bien. Vamos entonces a la sección progreso. Aquí es donde nosotros monitoreamos el progreso que usted va teniendo en la plataforma. Y de igual manera, usted puede monitorearlo. Y gráfico aquí aparece vacío, porque yo no tengo desarrollado ningún ejercicio, porque estoy esperando si usted me dice, necesito desarrollar esto, ¿verdad? Entonces, lo hacemos juntos. Ahora bien, esa pues es la idea de que mi plataforma esté vacía, digamos, ¿verdad? Para poderla desarrollar con ustedes. Pero a medida que usted va avanzando, estas barritas se van a ir alimentando. Entonces, aquí está la línea, ¿verdad? Que es como el puntaje mínimo que se requiere para que usted sea promovido, que es el 80%. Le vamos a apuntar al 100%, ¿verdad? Pero ya sabemos que esta línea es como el mínimo, ¿verdad? Como para ser promovido. Luego, aquí le va a aparecer la barrita de la sección 1, sección 2, sección 3, sección 4 y la sección 5. Acá le va a aparecer el promedio de las 5 secciones. En este, en este apartado de acá le aparece el examen de medio curso y acá el examen final. Y al final ya le va a aparecer el promedio de todos sus ejercicios. Este es el gráfico en el que usted va a poder ir monitoreando su avance. Si usted desea ver en detalle su progreso, usted baja y aquí encuentra el detalle de todas las secciones. En la sección 1 hay 4 ejercicios, mire. Y aquí usted va a saber cuánto tiene de puntaje por cada ejercicio y cuánto tiene el puntaje final por cada sección. Lo mismo en la 2, en la 3, en la 4, ¿verdad? Entonces, de esta manera usted puede ir monitoreando su avance. ¿Estamos bien al momento? ¿Yes? Yes. Ok, muy bien. Ricardo, gracias. Ya recibí su mensaje. Gracias. Vamos a ver acá entonces. Fíjese bien. Estamos en la plataforma y si usted baja, usted encuentra acá nuestros números de contacto. Estos números son los números directos del departamento de cursos en línea, ¿verdad? Para que usted pueda, pues, dirigirse a nosotros a alguna situación. Con mucho gusto estamos atentos de apoyar. Ahora bien, si usted está trabajando en la noche y de repente tiene algún problemita técnico o algo, usted no debe esperar hasta el día siguiente para resolverlo. Usted se viene acá, mire a nuestro centro de ayuda y aquí de repente hay alguno de estos temas, sea la duda que usted tiene y encuentra aquí mismo la respuesta. Ya no tiene que esperar hasta el día siguiente. O usted baja en el centro de ayuda y aquí en la parte de abajo aparece la sección preguntas frecuentes. Aquí de repente están algunas preguntas ya con las respuestas. Algunas de esas pueden ser la que usted tenga en ese momento y de repente, pues, eso le soluciona el problema y no tiene que esperar, pues, tanto tiempo para que le podamos apoyar en ese sentido. Ahora bien, a veces usted me dice, teacher, mire, yo quiero material extra para practicar. Con el mayor de los gustos. Ya en inglés corporativo hemos pensado en usted y acá mismo en esta sección, usted encuentra recursos académicos. Encuentra apoyo en gramática, pronunciación en vocabulario. Vamos a ver, por ejemplo, gramática. Usted le da clic acá y usted encuentra tres niveles. Nos vamos aquí, por ejemplo, a la gramática básica y va a encontrar una serie de presentaciones. Vamos a estar con el presentación de verb to be, que fue básicamente lo que se trabajó en el módulo 1. Usted lo puede abrir acá si este es el tema que le interesa. Lo abre acá y usted encuentra la presentación con explicaciones, ejemplos. Mire, encuentra ejercicios, ¿verdad? Y esta misma presentación tiene aquí arriba la opción para descargarla. Entonces, usted tiene aquí ya su apoyo, ¿verdad? Entonces, les comento todo esto para que sepan todos los recursos con los que cuentan acá en la plataforma, ¿verdad? Y, pues, alguno a otra consulta o algo, con mucho gusto. Usted me dice, me escribe o le escribe a Jonathan, quien es nuestro coordinador del programa en línea. Y con mucho gusto estaremos atentos de apoyarles. ¿Estamos bien hasta el momento? ¿Sí? Sí. Ok. ¿Alguna preguntita de la plataforma? No, sí. Ok. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver entonces. Vamos a hacer una pequeña práctica antes de iniciar ya con los contenidos, ¿verdad? De la plataforma. Entonces, nos vamos acá. Mire, nosotros hacemos una serie de ejercicios que son en grupos pequeños para que usted tenga oportunidad de practicar, ¿verdad? De participar más. Y vamos a hacer ahorita la práctica por las personas que se nos incorporan, ¿verdad? Así como lo aprendimos nosotros en el módulo anterior, pero ahorita lo vamos a aprender con ellos. Yo les voy a decir, por ejemplo, los voy a enviar a los breakout rooms para que practiquemos y vamos a hacer grupos de tres personas o de cuatro personas. Y yo aquí les voy a enviar una invitación. Entonces, usted esté atento de su pantalla. Le va a aparecer ahí una invitación para que usted se incorpore a un grupo. Y usted le da a aceptar. Entonces, la plataforma lo va a dirigir al grupo y usted va a practicar ahí con sus compañeros. Mientras tanto, yo voy a andar visitando cada uno de los mini grupos, ¿verdad? Alguna consulta, algo, ahí lo vemos. Y luego, yo me los traigo al aula principal. Vamos a hacer la práctica en este momento. Atentos a su pantalla. I sent you the invitation. Please, click on join. Vamos a ver. Por favor, dele click a aceptar. Very good. Yes. Very good. Yeah, very good. Beautiful. Beautiful. Vamos. Abigail. Muy bien. Adri. Very good. Vamos acá. Acá la incorporo. Muy bien. Vamos a ver. Very good. Muy bien. Very good. Nelson, please click on join. Adri. Please click on join. Hello, ¿todo bien por acá? Boris. Hola. Ahí estamos. ¿Me escuchan? ¿Se escuchan? Sí, ¿verdad? Ok. Ok, buenas noches. Bueno, empiecen a conocerse. Ya me los llevo, ya casi me los llevo. Ok. Ok, muy bien. Ok. Creo que eso es lo que llamamos usted y yo, ¿verdad? Estamos Reina, Erika y Abigail. Y Víctor. ¿Abigail? ¿Será que nos escucha, Vidaíl? Sí. Muy bien. Acá está. ¿Y Erika? Sí, estoy escuchando. Ok. ¿Y Erika? Sí, estoy, Tichón. Hola, Tichón. Muy bien. Y Reinita también está por acá con nosotros. Bueno. Los cuatro conversando, entonces. Ya casi me los llevo hoy. Ok. Ok, thank you. Ok. Vamos. Correcto. Eso lo explico ya. ¿Estamos bien acá? ¿Sí? Sí. Ok, muy bien. Ya casi me los llevo. Igual, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Todo bien por acá? Hola. Aquí, aquí. ¿Todo bien? Me alegra. Bueno, seguimos. Ya casi me los llevo. Ah, vaya, ya. ¿Todo bien por acá? ¿Sí? ¿Sí? ¿En inglés o en español? En inglés. ¿Everything's fine? ¿Sí? Ok. Muy bien. Una pregunta. Sí, con mucho gusto. Con mucho gusto. ¿Sí? No tenemos la plataforma todavía. ¿Perdón? ¿Hola? Dígame, no le escuché. ¿En qué tenemos que practicar? ¿En qué tenemos que practicar? ¿En qué tenemos que practicar? Sí, usted va avanzando. Avanza lo más que pueda. Yo no la tengo. No, es lo que le voy a conseguir mañana temprano. Es lo que vamos a ver mañana temprano. Ahorita solo socializando. Sí, ahorita sí. Ahorita, pero ya vamos a entrar al primer contenido. Solo un par de minutitos y entramos. ¿Ok? Perfecto. Ok. Bueno, entonces estamos pendientes. Sí, sí, sí. Thank you. You're welcome. Very good. Hola. Hola, Tichet. Hello. Hola. ¿Cómo están? Bien. Bien. Mira, qué alegría. ¿Contenta de tenerla otra vez? Sí, yo también contenta de estar con ustedes. Gracias. Bueno, todo bien, ¿verdad? Nos venimos muy bien al Breakout Room. Sí. Muy bien. Casi, casi me los llevo. Oyen. Yo ando visitándolos a todos. Casi me los llevo. Muy bien. Vamos a ver. Hola. Ya regresé. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Yes. ¿Esta es la presentación? Yes. ¿Esta es una práctica para el Breakout Room? We are practicing with technology now. OK. Me los llevo. Me los llevo a la aula principal. Vámonos. OK. We are coming back. We are coming back. Very good. Very good. OK. Pucha un ruido muy ampeo. Sí. OK. Very good. OK. Very good. Very good. Muy bien. Mire, lo hicieron muy bien. El uso de la tecnología para ir a los Breakout Room estuvo, pero muy muy bien. Los recuerdo a todos. Vamos a ver. Gracias por el uso de los Breakout Rooms. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver entonces. Les recuerdo, por favor, el uso de los audífonos, ¿verdad? Para evitar las interferencias. Eso es algo bien importante, ¿verdad? El uso de los audífonos. Vamos a ver. Let's continue then. Vamos a ver. Primer punto de la plataforma, ya en los contenidos. Let's go and we have means of transportation. Vamos a ver. Vamos a ver. OK. Let's repeat. Car. Let's repeat. Car. 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 OK. Motorcycle. 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 Bicycle. 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 Scooter. 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 OK. Musical. Ay. Car. Sí. Can we repeat? vehículo minibus minibus bus 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 lorry lorry bus train ok train lorry airplane la perdimos aquí estamos mire que yo creo que el viento está queriendo jugar con nosotros pero no nos va a ganar mire vamos a regresar acá y seguimos con means of drunk very good ok let's repeat car 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 motorcycle 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 bicycle 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 scooter scooter aquí vamos a tener cuidado porque aquí no hay una letra e así es que solo es scooter scooter beautiful yes scooter scooter vehicle 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 minibus minibus bus 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 lorry lorry train train airplane 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 helicopter helicopter rocket 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 ferry 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 boat 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 ship 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 very good vamos a ver ahora mire telia 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 are you there telia no ok Boris hola ok Boris how do you spell car 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 ok thank you vamos a ver victor how do you spell bicycle hello hello yes victor how do you spell bicycle victor i b i a a a m a no nos estamos escuchando verdad vamos a ver ok vamos a ver ricardo how do you spell bicycle I, I, C, A, B, I, C, A, C, Y, 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 A, Y, C, L, I. I, very good, very good. María Girón, how do you spell train? P, R, A, I, M. Beautiful, very good, very good. Eso vamos a hacer en este momento. I will send you to the breakout rooms. What I need you to do is to practice with the vocabulary. That's it. Todavía no oraciones. Vamos a familiarizarnos con el vocabulario. ¿Tenemos ya la captura de pantalla de la imagen? Yes. ¿Una fotito? Yes. Ahorita, ahorita. ¿Quién me ayuda enviándole al grupo de WhatsApp? Y, Cher, una consulta. Yes. Con mucho gusto. El grupo que teníamos en el módulo 1 ya no es este, ¿verdad? No. ¿Y cómo hago para? En el correo donde recibió usted la notificación de este enlace, por ejemplo, todos esos datos, ahí tiene. Ahí está el enlace del grupo. Ahí está el enlace del grupo de WhatsApp. Lo tiene que hacer desde el teléfono porque es ahí donde tiene abierto su WhatsApp, entendería, ¿verdad? Solo verifíqueme si sí lo tiene, por favor, y me dice. ¿Si lo tiene aquí? ¿Cómo lo escribes? Sí. ¿Cómo lo escribes? ¿Cómo lo escribes? Ya. Muy bien. Ok. Muy bien. Muy bien. Gracias. ¿Quién me va a hacer el favor de compartir la imagen? ¿O ya está ahí? Ya la compartí. Ay, thank you very much. Thank you very much. Ok. Let's go then. Vamos. Lleva los breakout rooms. Y usted, vamos a ver, los voy a cambiar, los voy a cambiar. Ok. Vamos entonces. I sent you the invitations. Please click on join. Click on join. Ok. Thank you. Click on join. Ok. Practice. Practice. How do you spell? How do you spell? Very good. Nice. Very good. Yeah. Thank you. Nelson, Reina, Adri. Hola. Hello. Yes. Karen, please. Hola, hola. Recibió la invitación. Bien. Sí. Ok. Please. Click on join. Podría mandármela nuevamente. Con mucho gusto. En este momento se le envío. Hola, hola. Vamos a ver. Hola, hola. Listo. Listo. Sí, la escucho. Karen, ¿qué me dice? No la ha recibido. Sí, ya la tengo. Lo que pasa es que como no había podido conectarme en la computadora, pero ahora sí. Entonces, creo que se conectó en la compu y está acá en el teléfono también. Ok. Pero usted ya está en el grupo entonces. Sí, ya está. Ah, ok. Muy bien. Practiquemos entonces. Vamos a ver. Hola, Pati. Ok. Hola. Vamos a ver. Les vuelvo a enviar la invitación. Sí. Vaya. Sí. Permítanme que no veo yo la imagen. Ok. Vamos. Sí, por WhatsApp. Ajá. Carl, how do you spell? El otro muchacho, la otra fila. Vaya. Entonces, empecemos. How do you spell, Pati? Ajá. Sí. Ajá. Sí. Nelson, Nelson Contreras. Nelson Contreras. Nelson Contreras, no lo veo yo aquí a Nelson Contreras, pero por ahí estaré escondido. Acá está. Teacher, teacher, solo algo rapidito. El enlace que me mandaron a mí de WhatsApp, me aparece el grupo anterior del módulo 1. Sí. Y es el mismo. Estaba conmigo, ¿verdad? Sí. Sí, es el mismo. Es el mismo. Ah, ok. Ok, let's continue. Sigamos. Ok. Ok, María Jero. Hello. Hello. ¿Cómo se deletrea tal cosa? Yes. 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 C-A-R. C-A-R. Car. Car. Motorcycle. Motorcycle. Bicycle. Bicycle. Square, vehicle, 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 minibus, bus. Perdimos la captura, Lick. La perdieron. Sí, yo la perdí, fíjese que yo le tomé la fotito, pero la perdí. Ok, ahorita yo le voy a compartir. Con mucho gusto. Tenemos aquí una, pero las más difíciles nos han tapado. Ay, ok. Aquí estamos, sí, aquí estamos. Ahí estamos, muchas gracias. Gracias. Usted me avisa. Me avisa. Ya. Hoy sí, Lick. Hoy sí, ok, muy bien. Vamos, entonces. Sigan practicando. Thank you. You're welcome. Bye. Hoy sí. B-U-S. How do you spell Boat, Erika? B-M-I-B-U-S. M-I-B-U-S. S-C-U-S-L-O-R-R-G. T-R-A-I-M. A-I-R-C-L-A-N-I. Muy bien Camila ¿Había visto por ayer? No, es Sí La última es sí Vaya, hoy está Helicóptero Helicóptero, Edgar Helicóptero 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 ¿Cómo se dice? Helicóptero ¿Cómo se dice? Helicóptero ¿Cómo se dice? Helicóptero Helicóptero ¿Cómo se dice? Helicóptero Sí, bien ¿Cómo se dice? Vaya, sería Se supone que todas las clases son grabadas ¿Sí? ¡Teacher! ¡Sí! ¡Hola! La necesitaba Aquí estamos, dígame Levanta la manita Usted puede levantar la manita y yo me vengo Recuerda Ah Yes Ok Es que mi Cuénteme Mi compañera Ani no está en el grupo de WhatsApp Entonces a ella no le llegó Como la invitación a WhatsApp Uniéndose al grupo Y está Pero ella está en el mismo grupo nuestro Sí Sí, ella está con mi favorita Ah, está aquí ya con nosotros Sí Y entonces, a ver ¿De quién me está hablando usted? ¿Cómo así? Es decir, usted me está diciendo que su compañera no ha recibido el enlace Soy yo, Fanny Ah, Fanny Hágame un favor Usted no tiene mi número, ¿verdad? Fanny Sí, yo no tengo No, no tengo su número Ok, aquí está Anótelo por favor Ya se lo envié en un mensaje a usted Anótelo Y me hace el favor de escribirme un WhatsApp Me pone que es Fanny 9pm Y yo mañana temprano voy a verificar en la oficina Para que le enviemos el link Con mucho gusto ¿Recibo un mensaje? ¿Yes? Ahorita sí, gracias Ahorita lo guardo Sí, y me escribe para yo tener su número Y saber a dónde enviárselo Ok Ok, gracias Con mucho gusto Ok Vamos a ver Practicando entonces ¿Saben qué? Me lo voy a llevar ya al aula Porque tenemos que avanzar Ok Ok, let's go Yeah, very good Yes, very good, very good Ok, let's continue Vamos a continuar Very good, very nice practice Vamos a ver Fíjense bien Este era vocabulario Ahora, si usted se fija acá If you notice here It's a gusto mamá We go It's a gusto mamá And we use the preposition by To mention a means of transportation Then we have here Hello mamá We go by car We go by taxi We go by helicopter We go by subway We use the preposition by To mention a means of transportation Let's do an exercise I say airplane I say airplane I say airplane You say Sure We go by airplane Yes What is subway? Como tren bala, algo así Como el metro, digamos Metro, ah, eso Yes Ok We go by car I say Motorcycle Give me the sentence We go by We go by I go Very good Ok Usted me dice la oración Acá, miren We go by Con el medio de transporte Que yo le digo Helicopter We go by helicopter We go by helicopter To place Boat We go by boat To place Ok, very good We go by boat Airplane We go by airplane To place Taxi We go by taxi To place Ok, good Train We go by train To place Ok, very good Vamos a continuar We have here more expressions Let's see here By bus Let's repeat By bus By bus By bike By bus By bike By subway By subway By train By train By plane By plane By car By car I get to school By bus I get to school By bus Ok I get to school By bus By bus I get to school By bus By bus By bus Y tenemos otra más. Vamos a ver entonces, ¿podemos tomar esta captura de pantalla por favor? Ya, ready. Ready, can you please share this in the WhatsApp group? Sure, a question. Yes, please. Bueno, no sé si yo estoy en un grupo, pero al parecer quizás no se hace porque no se envió nada anteriormente del otro lado de captura. Lo mismo le pasaba a María, ¿verdad? También, a mí. Sí, el enlace de lo que me cayó y me mandó al grupo del anterior, del módulo anterior. Ok. Ya vemos algo. Ok, vamos a ver. Yo acabo de mandar la imagen. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, sí, que nos confirmen si les caen al grupo de WhatsApp. Bueno, ahorita sí acabo de caer. Ah, sí, ahorita sí. Esa sí, la de lo que acabamos de ver, pero la anterior de los transportes no cayó, no sé si la enviaron. No le cayó. Sí, sí la enviaron. Pero la enviaron a otro grupo. Al parecer creo que hay dos grupos. Lo que pasa es que ustedes estaban en el módulo uno en otro grupo, ¿verdad? Entonces... No, yo no estaba en el módulo uno. Ok. Bueno, déjeme, yo con mucho gusto mañana a primera hora voy a verificar, ¿verdad? Y les vamos a contactar a su WhatsApp personal. Para que haya un solo grupo. Sí, exactamente. Sí, exactamente. Así es. Acabo de mandar la del transporte. Ok. Sí, ya quería también esa. Ah, ok. La primera. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Gracias, Rosal. Vale. Me lo voy a enviar a los breakout rooms y lo que van a hacer ahorita es únicamente leer. Leer estas oraciones, leer, leer, leer. Y son dos minutitos y luego me los traigo de nuevo para que avancemos ya con el siguiente, con la siguiente estructura. Ok. Let's go. Let's go. Vamos a ver. Ahora sí nos vamos con los mismos grupos. Ok. I sent you the invitations. Please click on join. 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 Ok. Please click on join. Thank you. Very good. Very good. Thank you. Ok. Angelica Nelson, Reina, please click on join. Hola. Yes. Reinita tiene la invitación. Sí, ya. Ok. Le puede dar, aceptar. Ya le había dado yo, pero. De verdad. Pero todavía estamos acá en el aula. Ah, permítame. Ok. Ahí. Ah, muy bien. Ok. 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 Bike Bike. Hay que repetir. Yes. Bike Bike. Hola, teacher. Ok. Hello, Víctor. Aquí estamos aprendiendo. Eso. Ok. Ok. Vaya. Siguiente. I take the subway. Enlace, dice. Y videoconferencia empieza el lunes. Chat, Whatsapp, dice click. Vaya. Donde dice enlace. Que dice ht, no sé qué. Zoom. Ajá. Ajá. Ese es el enlace para esta, para este grupo. Ajá. 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 No, es el grupo de Whatsapp. Ah, no. Yo me, yo me, donde dice, donde dice código de grupo, donde dice grupo de Whatsapp. htchap, no sé qué. Yo ahí me metí. Ajá. 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 Unirse al grupo. Vaya. 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 Ay, sí, ya están aquí todos, ¿verdad? Ah. Ajá. Ok. 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 Es que no sabía cómo entrar al grupo de Whatsapp. No estaba en el grupo de Whatsapp. Ok, ok. Pero ya estamos, entonces. Sí, ya. Bueno, me alegra mucho. ¿Qué significa, why go by? We go by. Ajá. We go by. Ok. Vamos en, en carro, en, ok. ¿Y la oración completa de tu place? Lo que pasa es que es lo que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, usted dice, we go by helicopter to the restaurant. Mmm. Entonces es la, cuando usted ocupa, eh, cuando usted se refiere a un lugar, usa la preposición to. Y cuando se refiere a un medio de transporte, usa la preposición by. Ah. Ok. Y, y una consulta. Sí. La pronunciación de la W, H, Y. Why. Es, why. Yes. Y, y, ¿por qué dijo we? Jajaja. ¿Cuál es, o sea, cuál es la diferencia? Ah, ¿en cuál? ¿Perdón? En esa. Ay. Porque, que me corrigieron de, en vez de why, we. Ah, a saber cuál es la que estabas viendo vos, entonces. Es que yo estaba viendo lo primerito que puso, o no sé si yo la puse mal, porque yo puse doble B, H, Y. Y. ¿Eso es? Y. 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 Ajá. Eso es why. Ajá. Pero, pero. La oración inicia con W, e, we. Nosotros. Ah. Ahí está. Pues, yo cometí el error. Ajá. No le puse. O sea que, ajá, es we, entonces. Nosotros. Yes. We go. We go, bye. We go, bye. We go, bye. El medio de transporte, to place, los lugares. Sí, exactamente. Sí. Ok, bueno, me lo llevo ya al aula hoy, me lo llevo. Let's go, let's go. Ok, very good. We're coming back, we're coming back. Yes, yes. Nice, very good. Let's continue, let's continue. Vamos a ver. We practiced with some sentences. Now we are going to see the complete structure. We have here, vamos a ver. We have here, places. Hospital, let's repeat, hospital. 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 Ok, restaurant. 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 Grocery store. Roaster store. Library. Library. Park. Park. Department store. Department store. Ok. Y tenemos los medios de transporte con los que ya habíamos practicado. Ahora, acá está la estructura completa. And then we have, I go to, when you mention a place, you use a preposition to, I go to the hospital, and then you use the preposition by, and you use the means of transportation. I go to the hospital by car, I go to the restaurant by, I go to the restaurant by, I go to the library by subway. Are we ok? Are we ok? Yes? Ok. Ok. Important. Places. Preposition to. Means of transportation. Preposition by. Ok? Yes? Ok. Vamos a practicar. Aquí usted puede hacer la combinación que usted quiera. Usted puede decir, I go to a hospital by train, by boat, by airplane. No importa. Use your imagination. Lo que sí necesito es que cuando usted mencione un lugar, use la preposición tú y cuando usted mencione un medio de transporte, use la preposición by. Eso sí, ahí sí no se puede cambiar, ¿ok? Vámonos entonces. Los envío de nuevo un par de minutitos. Dígame. Una consulta. Cuando menciona, I go to, para mencionar el lugar, se tiene que decir, por ejemplo, I go to the hospital. Yes, please. Usted puede decir, I go to a hospital or I go to the hospital. Si usted dice, I go to a hospital es a cualquier hospital. Pero si usted dice, tú da a hospital, usted sabe de cuál es ando específicamente. ¿Ok? Yo, era una preposición de lugar, ¿verdad, Lisa? Yes. Yes. Y by es cuando uno se pone en el campo. Sí. Tú es una preposición de movimiento. Porque usted dice, yo voy hacia, y usted menciona el lugar. ¿Verdad? Y luego by es para los medios de transporte. ¿Ok? Ok. Ya tenemos la imagen, ¿verdad? Para seguir la estructura. Ok. Me lo llevo entonces. Ok. Ok. Please click on join. I sent you the invitations, and you are going to practice. Please click on join. Click on join. Click on join. Thank you very much. Thank you very much. Click on join. Click on join. Ok. Ok. Please click on join. Yeah, very good. Please click on join. Ok. 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 Wait. No. Wait. 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 I go to Australia by train. Yes. Ok. 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 I go, I go to grocery store, uh, Subway. Ok. Ok. And I go to restaurant, and my bike. 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 Oye ustedes, ahí. Ok. I go to the. Morozaito. I go приб ankui. By morocytu. I go to the restaurant by car. Oscar. A ver, Óscar. I go to the park by aeroflans. Oh, wow. Nice. Y había pizza ahí para aterrizarlo. I go to the restaurant by a taxi. Ok, me lo llevo hoy y me lo llevo. Yeah, we're coming back. Very good. Very nice practice. Super nice practice. Very good. Yeah, applause for you. Very good. Clap, 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 clap. Clap, clap, yes. Aquí se lo voy a enviar. Permítame, aquí va el aplauso para usted. Muy bien. Very good. Ok, vamos a hacer una pausa en este momento. Because of time, ok? Ok. Tomorrow we continue practicing. So I need you to come tomorrow and we practice. Homework, homework, work on the platform, ok? Work on the platform. Ok. Ricardo en María, quedo en deuda con ustedes temprano mañana. Yo les contacto, ok? Gracias. Ok, con mucho gusto. Muy bien. A nombre de Inglés Corporativo, les doy las gracias por su asistencia puntual, por su participación activa. Y les espero el día de mañana a la misma hora para que continuemos. Bye. Por el plato, por el plato. Bye. Have a good night. Good night. See you tomorrow. Bye. Bye.